Bueno, ya hemos comido, vamos con la siguiente parte. Como decía en la otra, que por cierto no ha salido en este canal, sino que por confusión acabó en el canal de Cepcio, no en este de LOL de Cepcio. Pues allí, si es que todavía lo guardan, pues estará la primera hora y media aproximadamente que subimos, vamos, que streameamos de este juego. Al que hemos vuelto después de unos cuatro años, casi cuatro años, el último vídeo que estuve viendo en mi canal de YouTube. Pone tres años, pero claro, tres años hasta que no hagan los cuatro sactos, pues YouTube no lo considera como que hace cuatro años. En fin, seguimos. Habíamos visto un montón de cosas, pero no muchas importantes. Que además irán viendo, según Paz se había explicado, pues un poquito algunos paneles. Y ahora vamos a seguir con la historia, que es de lo que va a ir esto. De lo que va a ir este canal, todas las transmisiones que hagamos sobre Private Views desde aquí. Desde este canal, o en caso de que nos dé por ahí en el otro, o que nos confundamos y invitamos en el otro. Bueno, pues van a costar de eso. O sea, nosotros no vamos a hacer una guía de a ver cómo te pasas el jefe más fuerte del juego. Porque lo primero para eso tienes que llevar años en esto metido. Y si empiezas no creo que lo vayas a lograr de ninguna manera. Más que nada porque no vas a tener el equipo, no vas a tener el conocimiento. Y bueno, siempre puedes mirar guías, que hay un montón de guías en internet, sobre este juego, para todas esas cosas. Nosotros simplemente vamos a jugar la historia. Ya tiene cuatro temporadas. Tú fíjate si hace años que sacaron esto. Y nos enganchamos, pues estas navidades otra vez. Nos dio por bajarnos otra vez el juego. Y, pues, vamos, no voy a decir que nos enganchamos todavía, porque eso está por ver. Pero sí que volvimos a jugar. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Joder, este lleva poco ya. Nivel 204. Y aquí lo tienen. Lo tienen para que le pidas amistad. Tú eras un nivel 1. Bueno, a lo que vamos. Puedes aprovecharte siempre, cuando empiezas, de todos estos. Que te puede que te salga alguno. De estos ya, más o menos, bien armados. Este no es que sea el más tocho, ni mucho menos de lo que hay por ahí. Pero bueno, está bastante bien montado. Lo tiene, es un nivel 204 ya este hombre. O sea, que lleva jugando la hostia de tiempo. Y seguramente, bueno, pues la tiene subida, pues las tres estrellas. Igual el equipo no es el mejor que le puede poner, pero bueno. Por alguna cuestión, la ha dejado así. Quizás es porque le ha dado algo de prioridad a la defensa o no sé. Bueno, a lo que vamos. Nosotros vamos a seguir la historia. La historia es esta. Te has perdido lo que es la introducción y una pequeña partida que jugamos en la otra. Que ahora vamos a repetir porque nos quedó sin tirar el L, lo que llaman ellos L, que no es nada más que la abreviatura de el estallido límite. Bueno, para cargar el estallido límite, como decía en la otra hora, lo que hay que hacer es intentar atacarle todos al mismo. Por ejemplo, vemos que van soltando piedras. Bueno, además cuando los matas también te sueltan otras cosas que te valen para fabricar cosas. Pero van subiendo aquí estas barras que pone límite, que son las que queremos cargar. Las que queremos cargar para poder tirar el estallido límite, evidentemente. ¡Cago en tu padre! Como habéis visto, pues hay veces que le das ahí, lo que le estaba mandando era que defendiera. Porque así no hemos cargado casi nada el límite. Bueno, este lo ha cargado ya, no sabemos por qué será, si por qué a partir del segundo turno lo carga. Porque no nos hemos fijado tampoco. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer para cargar el límite. Entonces, también para cargar el límite lo cargarás más, cuanto más encadenes. Encadenares que coincidan los ataques de dos personajes mínimo, que pueden ser hasta los cinco. De la composición tuya, que coincidan en el tiempo, y eso es encadenar. Eso levanta un multiplicador de daño, que le hace mucho más daño a los enemigos. Y que es imprescindible, ya veremos quizás dentro de bastante tiempo, para pasarlos por lo que son los jefes más jodidos. Es imposible pasarlos sin encadenar bien, claro. Pero bueno, eso ya se verá. Ahora simplemente, pues, hacemos eso. Como ya hemos tirado la ESA, ya tenemos los lápiz que nos van a dar. Por completar la misión, porque ya hemos tirado un estallido límite, pues ahora ya nos da igual. Matarlo de una manera que matarlo de otra. Porque era el único requisito que nos quedaba. Así que, simplemente, bueno, vamos a volver a repetir lo de, para qué valen estos botones. Si tú le das al auto, lo que hacen es atacar los seis. Si le das a repetir, hace lo que hayan hecho, la repetición de los últimos que le hayas asignado a estos botones. Y para recargar, lo que hace es ponerle aquí lo último que ha guardado en memoria, en este... Vamos a ver, por ejemplo. Aquí cogemos esta habilidad, la ponemos aquí, aquí cogemos esta habilidad... Es que son un poco estúpidos. Bueno, venga. Vamos a tirar a ver esta de piedra, por ejemplo. Piedra, ya hablaremos también de los elementos. Y no sé por qué manda... Bueno, en fin. A lo que vamos, aquí podemos tirar esta... A este, esta... Y a este, nada. Y a este, pues, esta, por ejemplo. A ver... Una que sea de ataque. Esta no es de ataque. A ver... Mental daño que inflige. No, esta es la única de ataque que tiene. Vale. Pues si nosotros ahora mismo tiramos todos estos... Pues luego, cuando le demos al botón recargar, nos recargará estas mismas habilidades que le hemos cargado ahora. Este, como es solo atacar, pues, nos cargará solo el atacar. A ver si es la segunda batalla o si es la tercera. Si es la tercera, pues, para que veáis cómo recarga exactamente lo mismo que le hemos mandado. Entonces, ahora, si le damos a recargar, como veis, aquí, le salen aquí los puntos. Estos dos no las recargan porque necesitan puntos mágicos. Y como ya no tienen los puntos mágicos que necesitan para hacer esa técnica, pues, simplemente no la carga. No la carga porque no le llegan los... Como necesitas PM para atacar, que son puntos mágicos, aunque se utilizan también para hacer técnicas de daño físico y demás, pues, como no eso, pues, eso no los carga. Los demás vemos que sí que tienen puntos mágicos, pues, los ha cargado y los repetiría exactamente igual. A los otros, pues, simplemente atacarían. Si tú le das ahora el botón de repetir y estos no tienen puntos mágicos suficientes para hacer lo que han hecho la otra vez, pues, simplemente haría un ataque normal y corriente. Que esto está bien, pues, para farmear más rápido. Este es un juego que, como en todos los de rol, pues, necesitas mucho farmear para ir subiendo niveles, consiguiendo equipos y todas esas cosas. Para ser cada vez más fuerte y, pues, cada vez pegar más, resistir más, aguantar más e irte pasando... Bueno, la historia principal normalmente no la suelen poner muy difícil. ¿No ves? Nos quedaba de la otra vez aquí estos lápiz por 10 de coger que necesitamos hacer un estallido límite para que nos los dieran, que no lo hicimos la otra vez cuando eso. Pues eso. Entonces vamos a seguir con lo que es, sobre todo, la historia. Ya vamos aquí al bosque de Latius. Estamos en la segunda misión desde que empiezas. La primera es la del Templo de la Tierra, que la haces ya en el tutorial mientras te bajas el juego. Y ahora, pues, empieza desde aquí la historia. Aquí nos dice en cada misión, si queremos conseguir estos lápiz, lo que tenemos que hacer. Completar la misión, por supuesto, porque si no, no la has completado. Nusa Continuar, que se puede usar, continuar gastando 100 lápiz de la moneda esta que te van dando. Si ya estás 100 lápiz, puedes continuar la misión desde donde estabas. Te lo revivirá a todos los aliados que tienes, o sea, a todos los muñecos que tienes, con toda su vitalidad, con todos sus puntos mágicos y demás. Y a partir de ahí, sigue. Hay algunas veces que alguna gente simplemente lo utiliza porque no es capaz de otra manera de pasar la misión. Se puede utilizar para eso. Bueno, le damos aquí al siguiente y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pues a ver, daño de hielo, vale, tenemos a Laswell, se lo hacemos. Y luego aquí tenemos que derrotar al personaje este que nos va a salir, a este enemigo, al ocho, con un L, que es un estallido límite. Vale, aquí cogemos, pues yo qué sé. Vamos a coger este porque depende de cómo lo tenga montado, si lo tiene montado bien y tiene su TM, tiene cargado el estallido límite desde el primer turno. O sea, es una de las habilidades que le montan, pero claro, habrá que ver este si lo tiene o si no lo tiene. Podemos mirar aquí en el equipo, a ver si lo tiene equipado esto que os digo, este maestro fiel. No, no tiene equipo. A ver, en habilidades, no, no tiene ninguna habilidad puesta. Pues este, en teoría, si tuviera aquí una habilidad, que es el TM de este, de hecho este es vestido de adentronado, estas no son, porque este es el supermaestro. El maestro, no, pues de esta unidad tampoco es. Es de otro Noctis, pero no de este Noctis. Este Noctis es el Noctis, el del acero cerúleo, que este no es el Noctis que andaba buscando yo, pero bueno, es igual. Hay un Noctis de estos, Noctis, no sé si es Noctis Final Fantasy XV, porque de estos hacen un huevo, de todos estos personajes hacen un montón. Sacan de todos los Final Fantasy que tienen, pues claro, para que tengan personajes para sacar cada mes o cada eso, pues hay, yo que sé, igual ya 30 de estos, 100 de Final Fantasy VII, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cambia lo que es el nombre. El otro se llama Noctis Final Fantasy XV, creo que es, y este es Noctis, el del acero cerúleo. Pero bueno, que luego hacen otras misturas, meten a dos personajes en el mismo y se llama Noctis y yo que sé, y pronto, lo que sea. Bueno, entonces, para esto no nos vale, así que vamos a intentar a ver si hay otro Noctis por un casual que sé si lo tenga metido. Aquí hay un nivel 34, no creo que el nivel 34 le haya dado tiempo a sacar el TM ni el Super TM, y a ver si es el cerúleo o es el otro, también es el del acero cerúleo. Bueno, pues nada, este tampoco. Bueno, es igual, vamos a cargarlo como lo cargamos antes y ya está, porque si no, estamos aquí todo el rato y no avanzamos nada en la historia. Os iré diciendo alguna cosa de la historia a la medida que vaya pasando, pero básicamente es leer aquí. Parece que te has acostumbrado a luchar con la ayuda de las visiones, le dice Laswell a Reign. Creo que estás listo para la próxima lección, fusionarlas para aumentar su fuerza, le está diciendo Laswell. Reign le dice, déjame adivinar, más sabiduría supersecreta de mi viejo. Laswell, efectivamente, si Reign me enseñó muchas cosas. Qué gracioso, te enseñó todo esto a ti y a mí, su propio hijo, ni una palabra. ¿Le habrías escuchado si lo hubiera hecho? Touché. Bueno, aquí en teoría nos va a decir algo más de las... o nos debería de decir algo. Yo creo que esto antes era el sitio donde te daban otra invocación, pero como ya ahora no te la dan, pues simplemente lo han pasado. Mira, este sí, sí que tiene cargado de primeras el estallido límite. No le hemos mirado al equipo, pero claro, lo tendrá probablemente. Entonces, lo que nos dice una de las cosas es el estallido límite. Ya le tiramos el estallido límite. Que como veis, es animado, en el caso de este personaje. En el caso de algunas figuras es animado, en el caso de otras no, pero bueno, ya casi todas tienen su estallido límite animado. Bueno, aquí para saber lo demás que tenemos que hacer, vamos aquí al menú y miramos a ver qué es lo que nos pide. Por si acaso, pues, como ahora se nos ha ido el santo al cielo y no sabemos ya lo que tenemos que hacer exactamente. Bueno, el EL lo tenemos que utilizar para derrotar al 8 este, por lo cual no hemos hecho lo que nos pide, en realidad. Vale, nos pide que tiremos hielo, el Aswell tiene hielo, como lo habréis visto en el tutorial, si lo habéis jugado. Entonces le tiramos hielo. No hace nada, pero a nosotros eso nos da igual, porque lo que queremos es cumplir los objetivos. Vale, el auto vale para eso, para que ataque. Simplemente con un ataque normal. Ahora si le damos a repetir, haría exactamente lo mismo que ha hecho ahora. Pero, y si le damos a recargar, pues tendrá, no hace nada, porque tiene recargado, sí, mira, solo el hielo del Aswell. Vale. Entonces, ahora es donde tenemos que tirar el estallido límite, porque si nos fijamos aquí, esto es un 8. ¿No? ¿No lo pone aquí en ningún lado? Aquí lo pone 8. Bueno, pues como sabemos que es el 8 y es el que nos pide matar con los estallidos límite, pues le tiramos 1. Bueno, este es un estallido límite que no es de pegar, sino de defender. Y le tiramos el estallido límite, este también. Entonces, con uno seguramente lo matamos, pero así, pues nos evitamos problemas. Tirándole todos, pues suponemos que alguno de los estallidos límites, pues lo matará. Como es el caso del Noctis que hemos cogido. Y ya está. Ya están cumplidos todos los objetivos y seguimos en la siguiente. Qué raro encontrar un 8 por aquí, dice Rain. Sí, esto es consecuencia de la destrucción del cristal. No lo tendremos fácil. En la primera misión, cuando van al Templo de la Tierra, es cuando se destruye el cristal. Bueno, se ve si... Si habéis jugado al tutorial, ya lo sabréis. Démonos prisa. Ya casi estamos en Mitra. Vale, misión superada. Misión superada y probablemente completada. Porque hemos hecho todo lo que nos manda. Porque tú puedes superar una misión, pero no completarla. Entonces nos dan, por completar el escenario, 100 lápiz, más un ticket de invocación insólita de 3-4-5-NV. Y hemos alcanzado el nivel 4. Hasta el nivel 50 no gastamos energía para jugar. Y se va acumulando ahí, como veis, en la energía, según vamos pasando de nivel, pues nos suma la energía entera. Del nivel anterior o del nivel en el que estamos. Tenemos otros lápiz de 100 por subir de nivel. Y eso es lo que hemos recaudado de aquí. A ver, seguimos. Aquí en esta pantalla vemos, después de la batalla, los niveles de experiencia que sube cada uno. Esta barra sería la del nivel del estallido límite de cada uno. Esta es la de la experiencia. Y aquí, pues, sería esto que veis aquí en porcentaje. Sería lo que es el maestro fiel. El maestro fiel depende de lo que juegues con un personaje. Si juegas mucho, pues se irá cargando el moguri, o sea, lo que es el maestro fiel, que también se puede conseguir a través de moguris que te dan y los consigues en varios sitios. Pero bueno, a subírselo más rápido te dan los moguris. Pero bueno, que así también se puede subir. Y esta, pues, por ejemplo, ha alcanzado ya el nivel, el 2%. Y luego aquí, pues, nos dice en la pantalla esta, pues, si hemos completado la misión y lo que nos da por cada cosa de la misión que hemos completado. Bueno, seguimos con la historia. Si es alguna cosa más, ya lo diremos. A ver, ahora entramos en una ciudad. Este es otro sistema de juego que tiene este juego. Valga la redundancia. Propiamente dicho. Que es que hay batallas, lo que son batallas simples, como las que hemos estado haciendo. Y luego, pues, tienes otra manera que son exploraciones. Por ejemplo, aquí en las ciudades, pues, puedes explorarlas. A partir de aquí ya probablemente nos dejará entrar en el etéreo. Porque ese cacho de roca que habéis visto ahí es un portal al etéreo. Y a partir de ahí nos dejará ya, pues, entrar en lo que es la grieta para hacer allí todas las misiones que se pueden hacer en la grieta. Que ahora no podemos entrar porque todavía somos nuevos. A ver, os vi a vosotros dos. Acabasteis con ese ochu tan fastidioso por nosotros, ¿verdad? Venid conmigo. Hay algo que me gustaría enseñaros. Me llamo Gilbart. Llevo la forja de Mitra. ¿La forja? Sí, la forja. Estáis en ella. Aquí podéis crear nuevas armas y habilidades. Siempre que tengáis las recetas y los componentes necesarios. Ahora nos habla de cómo se crean los componentes. O sea que, aunque no os lo explique yo, pues, ya te lo explica él. Seguro que no todo, pero, bueno, lo que no os haga aquí, pues, ya lo iré yo diciendo poco a poco. Dice Gilbart. Podéis usar la forja como queráis. Consideradlo un agradecimiento por haberos deshecho de ese ochu. Aquí nos dice sobre la elaboración, dónde sale la elaboración, dónde tienes que entrar. Tienes que entrar abajo en el este de aquí. No, aquí no, que esto es en mi Chromebook. En la de abajo que te sale aquí, cuando estás en la pantalla principal, pues, tienes aquí una barra. Esta barra es la que sale abajo. Pues, en esta barra, pues, entre otras cosas, entrar aquí en objetos, tocar el botón de elaboración. Está bastante bien explicado. Y luego aquí, pues, tienes que ir a coger objetos o lo que vayas a crear. Primero tienes que tener las recetas también, que eso no lo hemos dicho y me parece que tampoco lo ha dicho aquí. A ver, en la que venga. Una elaboración en la nuestra de la elaboración. Vale, todo esto para poderlo hacer, necesitas la receta, evidentemente. ¿No ves? Se requiere una receta, materiales y guiles para elaborar un objeto. También puedes completar una elaboración inmediatamente sin tener que esperar. O sea que esto antes tenía una barra que al elaborar los objetos, pues, tardaba X tiempo en elaborarlos. Ahora ya, desde casi las primeras temporadas, ya no es así, ya no funciona así. Simplemente no esperas. Le das ahí si tienes los materiales y te lo crea enseguida. Y luego aquí, pues, las recetas. Hay algunas que te dicen dónde conseguir las recetas. Si has pasado, pues, por ese tramo de la historia que necesitas, pues, te pone directamente dónde puedes encontrarlas. Normalmente las recetas y otras cosas se pueden, de muchas formas, conseguir, ¿no? Pero lo más normal es que sean eventos o en exploraciones. Bueno, esto ya lo hemos visto. Voy a usar los detalles de los materiales al tocarlos, ¿vale? Bueno, esto ya está. Bueno, lo que os he dicho. Entonces dice, os daré algunas cosas con las que podéis empezar a practicar. Dadle una oportunidad cuando queráis. Y aquí te da una receta. Ha recibido la receta de una daga de bronce y tres piezas de mineral de cobre. Que será lo que nos hace falta para hacerla. Entonces, vale. Dice que nos lo ha eso. Y nos dice aquí que, sin efectos añadidos, y nos dice que en mineral de cobre tenemos cero. Bueno, porque supongo que saldrá otra pantalla donde nos da los minerales, ¿no? Bueno, pues como ves, debería habernos dado los materiales, que es lo que ha dicho que nos hacía. Nos da los materiales y la receta. Ha tenido un gesto muy generoso, dice la escuela. Así es. Si pudiésemos fabricar nuestras propias armas sería mucho más fácil encarar la vuelta al castillo. Sin embargo, el camino nos espera. ¿Qué ruta deberíamos tomar? Yo también he estado dándole vuelta. O sea, la ruta más corta sería la que pasa por la caverna Dalnakia. Pero, ahí hay como una explosión o algo, y ven el monolito este del Eterio. Esto no estaba aquí hace un momento, ¿verdad? ¿Sabes qué es? Da la impresión de que algo está provocando algún tipo de distorsión. Y ahí se acercan y de aquí los lleva al Eterio. A ver. Bueno, aquí como siempre, una de las pantallas que más vas a ver va a ser la de cargando. Aunque tengas buena conexión, depende de los servidores. Y los servidores de aquí, de la versión global, pues me parece a mí que no le ponen mucho empeño en tenerlo en condiciones. Pero claro, hay que saber también lo que ganan, porque es un juego gratuito. Así que puedes comprar cosas y darle dinero, pero vamos, que es gratuito. Un momento que tengo que conectar el portátil. Llegando alternativamente en el portátil. se me está acabando se me está acabando la batería del portátil bueno, vamos a ver pero que que es este lugar ya lo sé, está claro es un sueño tiene que serlo déjame tu mejilla, vale le daré un buen pellizco que cachondo el rey porque a mi, pellizcate tú pedazo de memo bueno, pues los típicos chistes que igual hace 5 años tenía más gracia, yo ahora no le veo mucho bueno, esto es el etéreo para los que ostentan el poder de las visiones un lugar de grandes pruebas y bendiciones aún mayores y eso nos lo está diciendo ahí el cristal el cristal que que se ve y sale en el tutorial la primera pantalla y es donde comienza la aventura explotando el etéreo en el etéreo encontrarás la grieta interdimensional a través de la cual podrás acceder a mamorra llenas de misiones especiales en las que te enfrentarás a poderosos enemigos bueno, pues esto es lo que es lo que decía ya podemos como estamos en el etéreo ya podemos acceder a la grieta entonces ahora aquí grandes pruebas y grandes bendiciones entonces esto del etéreo es bueno o no tal vez una bendición disfrazada procedamos con cautela dice Laswell que es el cauteloso claro del grupo el otro es el echado para adelante eh, sí esas pruebas nos van a hacer más fuertes ¿a qué estamos esperando? a veces tu optimismo podría casi confundirse con irresponsabilidad relájate Laswell sea como sea parece que podremos volver aquí cuando queramos así que regresemos entonces ahora simplemente cuando quieras desde una ciudad acceder al etéreo pues tienes que tocar un monolito pero claro como no vas a andar tocando monolitos y buscando ciudades para tocar monolitos pero al etéreo pues ya para eso tienes la grieta que ahora saldrá en la pantalla principal del inicio le das a inicio tocas en la grieta y ahí te salen las misiones que puedes hacer vale ya estamos en el etéreo ahora nos dice lo de la exploración aquí en las ciudades se encontrarán las tiendas y otros lugares de interés eh, nosotros evidentemente esto tenía sentido el primer año cuando lo sacaron ¿no? el buscar por las ciudades y el conseguir recetas conseguir materiales y todas esas cosas ahora simplemente nosotros es que no vamos a buscar nada aquí no vamos a ir directamente a la historia porque lo que nos dan aquí pues evidentemente era lo que te daban cuando empezabas y son cosas que no te valen para nada ahora mismo entonces pues simplemente vamos a pasar de esto totalmente como si no existiera bueno vamos a ver si desde aquí tenemos un menú de la ciudad a ver si nos deja ir a la salida o al mundo directamente vamos al mundo y ya está y nos sale la siguiente misión que tenemos que hacer pero bueno vamos a hacer primero lo del tema de las a ver emblemas de aventurero bueno esto ya lo veremos luego son recompensas que te dan aquí esto las hace desde este desde esta estrella luego tienen las de bingo que lo dijimos ya a la primera hora pero bueno luego volveremos sobre ellas porque puede ser interesante si te dan alguna si que te dan una unidad pero no si te dan algún arma a ver si te dan algún arma conectando si hombre conectando conecta a ver aquí tenemos aquí ponen unidad con un arma va a ser difícil una misión con un amigo también va a ser difícil invitación a un amigo también mejor una unidad 1-1 usale él en una misión bueno este ya lo hemos hecho ¿no? no solo uno hemos usado varios templo de la tierra también lo hemos hecho ah no es exploración dice evoca un esper eso para primero hay que tener esper para poderlos evocar bueno vamos a ver completa paso paso de fulán y aquí que te da esto que es camino marmur pero que cojones te da cojo de recompensa pero que es lo que te da no lo dice bueno es igual vamos aquí elegir mundo como vemos aquí nos salen las temporadas podemos empezar en Liboria en Libonia que es la de la última temporada de la cuarta temporada podemos completar lápiz lo que no podemos hacer es la segunda temporada sin completar lápiz ni la tercera temporada sin completar la primera y la segunda evidentemente porque estas van seguidas entonces hasta la tercera temporada si queremos hacerlo tiene que ser todo a base de mapa la de Libonia podemos empezar la Z ya vale a Libonia no vamos a ir porque evidentemente es cuando estés más preparado lápiz será muchísimo más fácil y nosotros no tenemos ahora ni siquiera equipo ya no te digo un equipo bueno para más o menos ir pasando Libonia así que seguimos en lápiz pero primero vamos a ir a la grieta y a ver que son lo que hay en la grieta a ver aquí tenemos visiones oscuras el jefe del cementerio de trenes malos presagios arriba la resistencia choque de voluntades castillo de acero de Melficia que esto es para mejorar las armas pero para eso primero tienes que tenerlas y esto es la cámara de los desafíos que es para mejorar habilidades para mejorar parámetros de las unidades hasta que lleguen más allá del límite que puedes mejorarlas si no le metes las puertas esas luego aquí en potenciación tenemos el desafío diario de fragmentos que esto es interesante siempre hacerlo porque vas consiguiendo poco a poco fragmentos aunque te dan solo uno o dos de cada una que lleves y además tienen que ser NV todas las que lleves pues vamos a hacerlo y así lo vamos viendo a ver esto hay una dificultad de 50 y las batallas es una dificultad 50 no es que sea mucho pero según estamos nosotros de pez bueno yo creo que si cogemos aquí algún colega pues sí esos tochos bueno vamos a meter ya todas las NV pero vamos a meterlas todas en otra en otro grupo aquí estos son los grupos arriba que puedes hacer grupos distintos con distintas unidades depende para lo que sean cada uno tiene sentido bueno vamos a llevar a esta atacante bueno a todos los NV porque como no tengo nada más que estos pues va a ser bien fácil colocarlos a todos tenemos que colocarlos a todos este es atacante físico también otro atacante y luego tenemos aquí dos sanadoras aquí está sanadora bueno pues ahora lo tenemos todos como veis ahora si vamos a buscar e intentamos equipar el equipo pues no podemos porque no tenemos nada que equiparle bueno hasta si le podemos poner la espada ancha que está adecuada es del Aswell o de Rain bueno de uno de los dos sí que le podemos equipar pero bueno es ataque más 15 para que esta además es la que está en nivel 120 que te la dan en nivel 120 es casi la que más tendrá ataque 530 magia 470 vale a ver este ataque 747 magia 117 ataque 396 y esta ya nada o sea que este en teoría tiene más ataque de básico que la otra incluso en nivel 1 esta no está en nivel 120 cosa muy curiosa pero bueno es tiene ataque y tiene magia porque es atacante físico y mágico y este es atacante solo físico entonces pues si tiene algo de sentido luego si ya han equiparado más adelante pero vamos ya en 120 a nivel 1 este tiene que subir muchísimo más que la otra pero mil veces bueno pues le vamos a poner es para gancha bueno para nada porque creo que había una misión que nos decía que le equiparas algo de equipo vale ya está vale partimos y entonces como son los nv los 5 pues a los 5 nos darán fragmentos de los 5 estos que son los que llevas no puedes repetir dos unidades porque evidentemente sería un poco de trampa porque estaría sacando el doble de 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 fragmentos que ellos quieren darte evidentemente cuando quieran darte más pues ya lo arreglarán ellos a ver recargar si había algo nada porque como este al ser el grupo nuevo pues no hay nada que recargar aquí tenemos ¿qué tenemos? no tenemos nada yo no sé por qué ha cogido Bushido Triple si yo no le he tocado bueno tenemos solo estabilidad pero si la gastamos acabo porque luego no vamos a tener PMs no llega para dos para tirarla dos veces luego aquí esta también sería para hacer un triple para coger y tirar tres a la vez pero por nivel además son son todas de de desbufar al enemigo son para reducirle el ataque defensa la magia y el espíritu ya sea un enemigo o ya sea todos los enemigos tenemos un enemigo como hace algo de daño también pues es la que vamos a coger porque es que no hay otra tampoco podemos rellenar la barra de LEL esto te lo dejará hacer una vez solo supongo y aumenta el daño de hielo que es igual porque nosotros no llevamos hielo o sea que nada vamos a coger eso con esta pues está más bien sanadora bueno no esta es la lightning esta puede tirar pues solo esta esta es la habilidad que tiene y esta pues vamos a tirar esta por ejemplo luego esta a ver si tiene un límite clavadruple no le va a llegar los PM si el superlímite a ver si llega para dos las habilidades si para cuatro treinta sesenta también vamos a coger el límite cuádruple y le vamos a tirar cuatro tenues más y a esta pues runa doble don de tierra magia negra triple magia doble si eso está muy bien pero no tengo ninguna magia daño mágico de tierra si mira tenemos aquí piedra vale vamos a tirar una doble o eso da destrucción triple a ver no eso da destrucción si nos deja la piedra también vale pues una dos tres ya está vamos así tiramos y no sé si lo mataremos entre todos porque evidentemente nosotros somos muy vamos estamos empezando estamos en el nivel ese juego de tres mil menos mal que tiene diez mil es la de ciento veinte en fin bueno vamos a tirarnos aquí el límite que para eso lo hemos cargado y lo otro le damos a recargar y repetir evidentemente los que no tenían puntos para tirarlo pues no te va a repetir la habilidad si no tienes puntos mágicos suficientes para tirarlo vale club bien entrenamiento a mí me da igual eso porque lo que queremos son que nos dé los los fragmentos nv y ahora aquí pues nos los darán a la siguiente pantalla lo pondrá bueno pues está recomendable que la hagas todos los días y sobre todo con unidades bastante extrañas que te ha tocado una de casualidad y no te va a volver a tocar ninguna más pues la manera de conseguir algunos algunos fragmentos para poderla subir son estos bueno nivel 6 energía 2 capacidad de amigos más 5 vale lápiz a ver si los ha contado bueno nos ha dado de Edgar dos fragmentos de Lightning un fragmento de Cyan un fragmento y de Aeris un fragmento y de Yana otro fragmento te da entre uno y me parece que alguna vez hasta tres te puede dar pero lo lógico es entre uno y dos fragmentos dependiendo de las unidades bueno más cosas que podríamos hacer aquí por ejemplo en potenciación aquí tenemos la cámara de las supercitas las supercitas las necesitas para subir habilidades los guiles son el oro del de lo que es este juego la experiencia es para que las unidades tuyas vayan cogiendo experiencia pero vamos en realidad son batallas y esto se hizo los primeros años ahora no tiene mucho sentido hay algunas hay algunas misiones sobre todo si ya va avanzando la cosa que estás en la tercera en la tercera en la segunda o sobre todo en Livonia si estás en Livonia te dan muchas muchas más experiencia jugando ahí pequeñas pequeñas batallas que las que te da aquí las riquezas serían como los guiles como la de los otros lo que pasa es que estos son son torres de guiles que luego las vendes y te dan guiles y esto sería directamente los guiles que te los dan luego los cris también para subir habilidades igual que las forticitas la creación esto sería materiales para construir cuando tenga recetas para construir armamento y todas las cosas esta sería para el despertar esto es para despertar las unidades para que pasen de 5 a 6 estrellas de 4 a 5 estrellas de 6 a 7 estrellas y de 7 a NV en el caso de que te deje porque cada unidad en este juego pues no la puedes subir hasta donde quieras sino simplemente hasta donde se pueda subir hasta donde te deje que eso te lo pone en la misma unidad según vayas subiendo pues sabes hasta donde puedes subirla porque a partir de cierto punto ya no te da más opciones de subirla entonces ya sabes que no se puede subir más habría seguramente habrá una lista en algún lado de internet que te ponga cuánto puede subir cada unidad pero claro sería cuestión de buscarlas luego cámara de la ilustración estos son puntos de ilustración que te valen exactamente para lo mismo que las forticitas los CRIs y tal para subir habilidades de nivel pero son especiales para algunas para algunas unidades específicas como las que te dan que ya tienen muchos años que entonces en vez de subirle los límites de otra manera ya que no las puedes subir nada más que hasta cierto punto pues han sacado los puntos de ilustración para que puedas subirlos un poquito más pero vamos no es muy no es muy recomendable tampoco a ver en especial aquí tienes la prueba del alma que esto es para que te den equipo exclusivo de las unidades estas que te dan con las que juegas desde el principio Rain y Lastwell y ya veremos más y aquí esto es también otra historia que juegas aparte que es como las historias que encuentras en el juego pero que va aparte se juega desde aquí luego aquí tienes los jefes que aquí puedes pelearte con los jefes de de todos los los que hayan salido claro tienes que empezar por el por el primero este es de una dificultad de 51 que yo creo que ya si nos lo podríamos hacer te da artífice que no es gran cosa pero bueno vamos a ver si nos lo podemos hacer a ver el coste de energía cero claro como estamos en 50 además podemos repetir ya no me acuerdo como se hacía esto porque hace muchos años que lo hice pero bueno vamos a intentarlo hacer con un grupo de 5 o menos nos da 10 lápiz más vale vamos a hacerlo con un grupo de 5 entonces vamos a mirar aquí esta se lo hace ella solo vamos a coger aquí y para que coincida el grupo de 5 nos vamos a quitar a una sanadora de aquí vamos a trocar y quitar y así ya estamos con 5 otra vez probablemente bueno ellos también nos matarían porque ya te digo 51 dificultad no es mucha ya nos hemos dado cuenta que ahí cuando íbamos a por los fragmentos era 50 vale a ver a ver como hacemos esto magia triple de momento nada que le podamos utilizar ahora vale vamos a tirarle el triple de piedra y esta bueno esta lo va a matar ella solo a ver impacto relámpago no le parece no tener todo vale cogemos este este bueno no lo va a hacer falta yo creo este también vamos a hacer otra cosa aquí aquí vamos a coger triple vamos a cubrirnos con la lima elemental esta que que nos sube la resistencia fuego, hielo, rayo viento pero claro a este personaje y también el daño físico y mágico que recibe pero a este personaje que ahí quedan de todos los personajes entonces le vamos a tirar esto para que recupere PMs y que añada elemento rayo a los ataques y luego este que es daño de rayo este eh forate luna el triple vale me parece bien para rellenar la barra este que es para un enemigo y el daño de hielo del él me da igual pero bueno lo cogemos porque este ahora mismo no tiene hielo para tirar ni ningún arma de hielo ni está imbuido de hielo bueno aquí le cogemos colmillo porque no tenemos para hacerlo en triple entonces simplemente le cogemos este y aquí ya empezamos por estos que pegan menos primero esta bueno y la han matado yo no me jodas tú mira lo que está haciendo la otra claro que la otra son 7000 lo que tiene de ataque está bastante mamada que diré alguno por ahí bueno pues le hemos hecho 99.999 millones 999 999 o sea el máximo que se le puede hacer de daño menos o sea que son 100.000 millones menos uno no sabía yo que esto era tan fácil la verdad es que cuando empecé yo a jugar a esto me costó hasta sacarlo a ver bueno pues ya tenemos la primera arma nivel 8 100 lápiz más vale y nos da además un crisis de oscuridad 5000 de experiencia que se lo dividen entre los que tengas tú aquí puestos si tienes uno pues se la dan todo a uno si tienes 5 pues se la dividen entre los 5 los que tienen nivel máximo me parece que también se la dividen aunque no le cuente entonces no hay otra manera de hacerlo nada más que así bueno vaya con un expert claro si no tenemos expert ¿cómo vamos a a derrotarlo con un expert? todavía no tenemos ni el primer expert bueno pues eso como hemos visto aquí nos ha dado un arma y ahora pues vamos a vamos a equiparla bueno vamos a ver si hacemos otro a ver cómo están estos el 2 que es la amenaza se aproxima vara de brujo dificultad 53 yo creo que la podemos hacer también bueno venga vamos a ver si la podemos hacer un grupo de 5 vale derrota al gran demonio con un expert que no podemos hacer la esa no vamos a poder hacer ningún KO esa ya veremos si podemos hacerla o no vale el caso es que nos dé la vara la vara mágica no que nos dé la vara a nosotros vale aquí hemos cogido lo mejor que había con diferencia hostia ahora ya no llevamos nada 700 yo creo que casi los nuestros están mejor ahora en cuanto le pongamos una espadita ya se va a más de 1195 seguro vamos a ver evento 1 aquí evidentemente todas esas colapas son son todos los equipos que puedes coger mira esta yo creo que nos va a sobrar pero bueno no sé que sea resistente a hielo o alguna movida vale este le pusimos ya la espada pues ahora vamos a quitársela y le vamos a poner la que nos ha tocado no sé si la tenemos que coger en el no aquí está artífice bueno pues esto ya nos da 82 23 bueno ya es otra cosa quieras que no mira 1125 como algunos de esos de ataque que venían ahí bueno le vamos a poner a este Mindundi la otra espada también aquí pon no este no le deja claro otra cosa que no había dicho aquí te pone en este apartado las armas que pueden llevar por ejemplo este la única que puede llevar es katana por eso no nos deja equipar la espada que es una espada no sé si es normal o me parece que es una espada normal porque luego están los espadones que son serados manos y los puñales que son menos que una espada más livianos luego aquí tendríamos martillo lanza eh eh instrumento de música eh esto va a ser una especie de no sé no se ve muy bien bueno pues estas son las las armas que puedes usar bastones varas eh pistolas etc dependiendo de cada personaje pues no a todos los personajes le puedes equipar todas las todas las armas ni todas las armaduras ni todas las vestiduras ni todas las túnicas ni todo entonces pues bueno está montado un poquito así a ver a esta yo creo que sí se la podríamos ya equipar ¿no? porque ya la otra vez miramos que sí se la podríamos equipar pues venga se la ponemos a esta y nos vamos para allá a ver si somos capaces de conseguir una una vara creo que es de de brujo recargamos para para que vamos eso no tenemos ninguna cosa mejor que tirarle pues simplemente recargamos y ya está bueno aquí pues cogemos esta y probablemente con esto lo mate lo que pasa es que no la quería haber tirado porque es que esto son son varias peleas entonces luego se le van a acabar los los puntos y yo no tengo nadie que que se los pueda subir los puntos de ataque a ver a ver a ver a ver a ver a ver nos vamos a cambiar a vamos a tirar solo una que le da a todos para ahorrar PMs puntos mágicos porque esta creo que no que no los puede regenerar puntos mágicos tiene para curar piedra para curar vitalidad para curar veneno sueño y algunas otras chorradas para auto revivirlos y revivirlos para aumentar la resistencia a varias cosas para rellenar la barra del estallido límite pero no tiene para recuperar PMs ninguno no tiene para recuperar PMs en este nivel vale pues entonces le tiramos esta simplemente y ya está ahora tiene cargado el límite y como tiene cargado el límite pues vamos a aprovechar y tirarlo si lo tiene cargado ¿no? si está fosforescente lo tiene eso entonces aprovechamos para tirar el límite y así no gasta PMs tampoco de hecho se ha quedado con 30 puntos pues no tenía 200 y solo hemos gastado 65 ¿qué pasa aquí? ¿cómo tiene 30 PMs? si tenía 200 y pico menos 65 140 y tantos nos acaban de robar en toda la jeta 120 puntos mágicos joder es que funcionando así el juego normal que la gente se mosquee y se pire de aquí no le hemos dado triple solo le hemos dado para que tirar a eso tendremos que intentarlos matar ahí ahora con ataques simples ¿o qué? ¿cómo lo hacemos? nada más solo un enemigo a ver ¿qué tenemos por aquí? tenemos aquí un L venga dale caña a ver a ver si es a todos o es a uno es a todos vale pues nos llega también andas el parecido ya te digo 100 puntos mágicos por lo menos así por la cara te ha contado como si hubieras tirado 3 y has tirado una habilidad solo bueno vamos a ver a ver triple empatía Lima y luego impacto y rayo esto tira esto torre carga bueno es igual se lo hace pillado evidentemente no vamos a sacar la de la del esper porque claro no tenemos esper todavía pero bueno ya tenemos la vara de brujo vamos a ver que es lo siguiente vale ya tenemos la vara de brujo lo que no sé si tenemos bruja para ponérsela energía más 2 más 5 nivel 10 vale nos siguen dando pues lápiz y todas las cosas y vamos a ver el siguiente si no es muy difícil y si podemos hacerlo con esto pues vamos cogiendo alguna que otra arma a ver la amenaza se aproxima bueno este es el que hemos hecho a ver el tercero cual es ataque de la antenola maza de púas tenemos alguno que lleve maza porque es que si no es tontería seguimos mejor con la con la historia bueno venga lo hacemos la antenola vale vamos a ver aquí que tenemos esta lo destroza el gerson tú verás 4.000 ya ves 4.000 de ataque y magia para estos niveles vamos lo destroza vivo de hecho estoy tan seguro que lo destroza que voy a tirar solo una habilidad ¿no? una que dé a todos los enemigos solo una podríamos tirar hasta 3 con esta pues vamos a tirar solo una y vamos a ver si descuenta los 65 esta vez bien si parece que si que esta vez si los ha descontado bien bueno pues no es nada difícil hostia yo cuando empecé me costó me costó la verdad más de un intento de superar estas estas cosas pero claro es que ahora han pasado 4 años y es que incluso de base y sin equipo ya pegan mucho más masa de púas nivel 11 la pistia bueno todas las de los evidentemente de los expert no las vamos a poder hacer pero bueno cuando tengamos el expert pues volvemos y las hacemos si estamos además en menos de nivel 50 no nos va a costar vale siguiente ¿cuál es? a ver antenola dragón bicéfalo gran casco armadura demoníaca hoja de genki esta hoja de genki creo que está bien pero 80 supongo que si se podría hacer pero cada vez te va requiriendo más bueno vamos a hacer el dragón bicéfalo y ya pasamos a la historia el casco no es que nos vaya a hacer mucha falta ahora porque claro ni siquiera igual equipan casco estas unidades que tenemos entonces pues no no tiene mucho sentido pero bueno lo sacamos para según vayan saliendo otras a ver por aquí alguno tocho alguno tocho yo con que tenga 3000 me vale o con incluso con 2000 pero los de 1000 de 1000 ya tengo yo uno no tiene mucho sentido porque para eso meto yo el mío 1600 2000 ese me podía valer de 2000 a ver esto que es el link del dragón blanco entonces supone que es atacante venga vamos a ver no que ha hecho si no he tocado bueno eso ha sido con un ataque normal madre de la mona hermosa con un ataque normal y eso que que lo ha cogido que se me ha ido se conoce que que ha interpretado que que estaba tocando el trackpad en vez de darle el gesto hacia abajo bueno pues vamos a tirarle tres tres de estas a ver si yo creo que así ya joder y eso que le ha dado y es un 2000 le ha dado solo el ataque básico suyo bueno pues nada conectando vale escena de superado gran casco que lo queremos a buscar nivel 12 energía 1 lápiz 100 vale siguiente bueno ya no suben siquiera hostia pienso que era un jefe y no han subido ni siquiera un nivel o sea que a partir de nivel 12 ya así de jodida está la cosa bueno pues vamos a sí porque la hoja de genji yo creo que no va a estar para nosotros de momento vamos a seguir con la historia invocaciones invocación de pasos 5 en 9 garantizada de celebración 2023 no sé qué es esto invocamos venga invocamos ah si ya habíamos invocado en esta sí invocamos no no invocamos porque no nos llega no nos llega el parné bueno vamos a seguir con la historia recogemos aquí a ver si tenemos algún lápiz tendremos pero vamos para llegar a 2000 no creo a no ser que nos manden pero no no nos los mandan los de acabar las esas entonces estos serán de 10 y de 20 como mucho vamos a recibirlos 1610 no no nos llega no nos llega pero bueno tenemos aquí hemos visto ahí un una invocación para quitar el mal gusto de que no llega para invocar pues vamos a invocar aquí 4 que tenemos y si tenemos más en más sitios pues invocamos también 345NV que probablemente sea 3 o 4 probablemente lo más fácil 4 bien lo que estamos esperando no se transforma ¿no ves? esto era lo que os decía antes por ejemplo estos son dos personajes que los han juntado en uno y han hecho un personaje nuevo Seifer nos encargó que si o veíamos o diéramos una buena lección estorbo eliminar bueno pues eso aquí está son de Final Fantasy 8 los dos personajes y seguimos vale yo pero para que me lo muestres a mi que más me da bueno venga ya miramos aquí el S bastón largo de trueno 120 venga no es nada del otro mundo siguiente a ver otra invocacióncita otro par de ellas y seguimos con la historia pues ya llevamos casi una hora bueno nos ha salido Santa Roselia esta la suelen dar en eventos de estos de de navidades Santa Roselia a ver que tiene corazón puro que nos da vitalidad 15 PM15 espíritu 20 es un poco caca un poco caca al maestro que nos quedan dos bueno de tres que ahora estamos saliendo de cuatro no se transforma nada nada que hablar del tema no vale para nada simplemente y otro que no vale para nada simplemente ni por TM ni por nada claro no sabemos todavía cuáles pero de tres estrellas pocos hay que tener un buen TM vale ni siquiera nos ha mostrado para para el TM bueno pues a ver que igual tenemos alguna más por aquí de estas estándar a ver si tenemos aquí algo pues no no tenemos nada por tiempo limitado ya las hicimos así que no tenemos más bueno seguimos con la historia que es a lo que hemos venido a jugar bueno pues aquí ya nos vamos a la caverna de Inakia y seguimos la historia de estos grandes aventureros que son Reign Laswell y ya veremos que según vaya avanzando la historia pues se le van uniendo más y más personajes porque hay que sacar figuritas claro si no la gente que cojones se cansa enseguida de jugar con los mismos todo el rato y hacer las mismas cosas eh ¿estás bien? ¿puedes ponerte en pie? los aldeanos se los han llevado los duendes ya te digo ¿pero qué? ¿dónde está atacando una aldea humana? joder que cosa más rara ni que existieran los putos duendes para que estén ahora atacando normal yo también me sorprendería mucho si me encuentro a uno tirado en medio del camino y me dice de duendes ¿será esto también consecuencia de la destrucción del cristal? todo es consecuencia todo va a ser no te preocupes por tus amigos nosotros nos encargamos Rain si no volvemos pronto a castillo lo sé el Aswell sé cuál es nuestro deber pero hay que los héroes lo hacen así tienen que ir por el camino ayudando a todo lo que se encuentran pero acaso no tenemos también un deber con los pueblos del reino pues tiene razón o deberíamos abandonarlos a su suerte no aún así es hidalguía pasar por alto a quienes sufren ante tus ojos yo me temo que no un caballero de gran sel debería vivir para servir a los débiles o no Laswell lo está convenciendo no sé no sé para qué porque luego siempre resulta que va detrás de él no te puedo discutir eso muy bien acabemos acabaremos con los duendes y rescataremos a los aldeanos pero no se esperaba menos de los dos héroes como vosotros ese es mi Laswell un verdadero caballero donde los haya deja de perder el tiempo si lo tenemos claro solucionémoslo ahora mismo vamos a ver estamos en la caverna de Dalnakia caverna de Dalnakia dificultad dos mi entrada completa la misión fuego a un enemigo y un estallido límite a ver ¿quién tenemos que tirar fuego? este en teoría debería tirar fuego que es sol fuego pero una vez que fueron avanzando los magos ya casi ninguno se quedó tirando porque lo que tiran es una combinación de elementos que que es como una técnica o como una técnica se considera pero el fuego pues no sé daño de fuego este tiene daño de oscuridad daño de oscuridad daño de oscuridad pero bueno este no era sol fuego tendría que tener de luz y de fuego hostia bueno pues sol fuego neovisión resulta que no tiene fuego no puedes tirar fuego con sol fuego que locuras llamar a un personaje sol fuego y luego que no pueda tirar fuego no me digas que no es que no es vamos este igual si puede tirar fuego claro depende como lo tenga reberta este es un dragontino este suele tirar tres elementos alito helado alito ignio y alito eléctrico alito ignio debería considerarse como daño de fuego así que nos llevamos a este y tenemos que cargar un el vamos a poner aquí al otro por lo menos para que vaya cogiendo también experiencia si vamos avanzando a ver alguna de estas debería de llevar vara ¿no? a ver mi equipo la vara que acabamos de sacar del otro lado aquí está no pero esta lleva mazas no lleva varas pero lleva mazas vale pues ahí la tienes no le hace nada para la magia pero bueno hago equipas esta si debería ¿no? llevar varas aquí está vara de brujo aquí está la salida de la magia hasta la alucinante cifra de 198 madre mía y entonces sin vara que es magia 72 ¿cuánto tenía? de base madre mía pedazo unidad NV y eso que es de Final Fantasy 7 que en teoría deberían de tratarlas mejor ¿no? seguimos eres un blando Rain me pregunto ¿quién es más blando? ¿el blando o el blando que le sigue? otro chiste chorras no compares los aldeanos deben andar por ahí delante centrémonos ¿vale? vale vamos a centrarnos recargar y vamos a ver tírale un tenue ahora con tu vara nueva esta no tiene nada que se pueda utilizar para atacar así el don de tierra este don de tierra no el don de tierra no la piedra directamente piedra ¿pero la puedes tirar tres veces? sí ¿no? lazaro piedra un, dos, tres piedras vale ah sí antes de que se me olvide que si no no lo pasamos el alito a ver ¿no tiene triple? no no tiene triple eso que lo tiene a 620 debería de tener triple o se lo da en las manos pues eso esto 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 y esto esto en teoría habría que tirarlo más rápido pero con con este ratón es imposible con el trackpad por eso lo mejor recargamos recargamos y esta que ahora no queremos que tire tierra sino que tire o si no el otro que no le llegan los PMs para tirar lo mismo pues que se tire aquí tranquilamente lo que es su su el ¿por qué se ha puesto la otra a tirar? ¿eh? ¿por qué? ¿por qué ha tirado esa? si le estaba poniendo al otro el estallido límite a mí que me lo expliquen otro estallido límite bueno pues ya está estallido límite le hemos hecho daño de fuego también ¿más duendes? es que es su guarida ¿qué esperabas encontrar? duendes y un poco menos de insolencia por tu parte pues solo estamos a mitad de camino te quedan duendes e insolencia para rato es el puto amo reina es el puto amo joder vaya estallido límite más cacoso que tiene bueno hora de recargar a ver triple triple que nada ahora no se lo podemos tirar pero ahora ya no tiene pms bueno es igual pim pam pum así no nos complicamos a esta si le queda y a esta también bueno con este un bizcocho creo que hemos acabado la misión los duendes son más fieros que de costumbre claro por el cristal seguro ¿cómo puede la destrucción del cristal enloquecer a los monstruos? más deberes para ti cuando lleguemos al castillo más deberes para ti cuando lleguemos al castillo joder dirás para los dos me vas a ayudar te guste o no o sea que van a tener que investigar vamos en los libros y esas cosas cuanto lo dudo bueno pues no suben nada de nada porque si ya no subían con los jefes del 12 pues ahora para subirles un nivel va a ser una pasada y es que no tenemos nada para subirlos además porque todavía no hemos empezado a coger castillos ni o sea castillos no de los otros de si son castillos torres de castillos bueno a ver hielo y un estallido límite vale tú mismo no nos para muy a más hielo tiene el aswell ah pero no tenemos al aswell puesto ya la hemos liado la palabra duende no suena nada mal ¿no crees? ¿a qué viene esa tontería? no sé tiene encanto duende no tengo nada que añadir bueno pues creo que sí que la hemos liado a ver quién puede porque esta tampoco tiene nada ni este evidentemente menos bueno por lo menos vamos a hacer lo del lo del estallido límite este no ha brado tiempo a lo del hielo lo tenemos claro ninguno de estos tira hielo esta tira electro este quizás podría tirar hielo si tuviera la habilidad claro porque para eso viene que estallido elemental aumenta el daño de hielo del estallido límite pero claro si no tienes ninguna habilidad que tire hielo de momento de momento y de después yo no sé eso no lo acabo de entender muy bien alguna habilidad debería de tener ¿no? según vayan pasando los niveles que la prenda igual porque está de taladro y autoballesta ya te digo yo que no así que no no sé esta solo es maga de luz esta solo tira con elemento rayo este no tira con ningún elemento que sepamos y este evidentemente tampoco daño de efecto evasión de un enemigo elimina el efecto evasión de un enemigo reduce su defensa y lo daña en mil la tarea de contraatacar del usuario reduce el daño y el daño físico que recibe bueno esto podría considerarse un tanque evasión pero tampoco lo es no sé porque ahora han sacado este NV no tengo ni idea por si tuviera hielo pero vamos que no no tiene ninguno habéis visto el estallido límite más breve de la historia tu nombre por ejemplo Laswell que tiene de encantador mmm que vamos a ver Las Lassie no lo está vacilando está llamando perro no pienso contestar a ese nombre que cachondo el rey se lo está pasando de vicio y eso que están aquí pegándose con los duendes bueno pues lo del hielo me parece que no yo es que claro creí que llevábamos a Laswell todavía pero no en fin recarga repetir tirar muy buena Lassie así se hace te lo abierto por última vez yo también podría llamarte a ti Reini si lo prefieres no, no por favor te lo pido que escalofrío acaba de darme bueno pues vamos subiendo el maestro fiel 3, 2 y 3% 2 y 4 Lightning el redentor de almas es el más enchufado de todos no ves no teníamos hielo así que nada la dejaremos para otro rato lo del hielo vamos a ver ahora si nos confundimos magia negra eso ya es otra cosa porque es cualquier magia no tiene por qué ser magia de oscuridad sino cualquier magia ningún caos suponemos que no y no tiene mayor complicación a coger al solfuego que no tira fuego partir bueno, 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 bueno va a ser la hora de hacer un receso ¿soy yo o hay más que antes? ¿hay más que antes? y cada vez son más fuertes debemos estar acercándonos al fondo de la cueva espero que los aldeanos estén bien recarga y vamos a ver que tira su fuego erradicación vamos a coger la triple porque cuádruple tiene pocos puntos mágicos diciendo recuperación de oscuridad recupera recupera pm de todos los aliados excepto el usuario no de chorrada para este personaje poner una recuperación de pm y encima para él para él no que es el que más gasta hielo de oscuridad a un enemigo y el usuario puede evadir algunos ataques físicos hielo de oscuridad mira, este no se había valido para el anterior es sol fuego y tira hielo tócate los cojones chaval es increíble bueno, venga oscuridad por aquí todos los enemigos tres veces y y que más joder es que encima es un calor de pelotas bien así mismo vamos soli solifuegui cadena un poco mal hay familias también para encadenar no encadenan todos los personajes con todos los personajes hay cuatro o cinco especialidades para encadenar que podríamos llamar y también te lo pone en las especificaciones del personaje con qué personaje se encadena y con cuáles no por lo cual es muy difícil o casi imposible yo diría que haya una cadena cuando usar dos personajes que no encadenan entre ellos y eso hay que tenerlo muy en cuenta sobre todo si vas a alguna batalla que te vaya a hacer falta encadenar bueno vamos a tirar este y ya está primero tiramos este además de hacerles daño bueno nos va a matar eso sería un un desbufo pero como los mata pues no no podemos ver lo que quería enseñaros que es que los desbufa que les baja la esa lo hacen automáticamente también no sé cuál de los personajes será que le mete un desbufo ataque defensa magia espíritu le reduce la resistencia fuego hielo rayo agua viento tierra luz y oscuridad nada más ponerse no sé si será de sol fuego la pasiva o de alguno de estos o simplemente que ahora funciona así lo que es todo el juego sí que normalmente todos estos efectos sí que se notan sí que se dan en cualquier en cualquier pelea de Brave Base views ya por lo que tengo entendido porque desde que yo volví en navidades al juego este siempre me ha coincidido así y no van a tener todos una pasiva que nada más empezar el combate te dé sí que puede haber un personaje dos tres igual ya todos tienen alguna pasiva de ese tipo pero para que te coincida así pues es un poco extraño bueno entonces nos falta algo de hacer magia negra ya la hemos usado pues nada más ¿no? pues magia negra es toda la que le hemos tirado de magia ¿no? o no no es magia negra porque no lo considera así si no lo considera así nada magia negra triple no tenemos magia negra así mira tenemos aquí entonces si las que tira esta si las considera magia o sea que si le hemos tirado magia y la de la de Aileen también aunque sea magia de luz lo considera magia también porque no es lo mismo magia que tenga un efecto de magia la la técnica o no nos considera igual bueno los aldeanos ya no corren peligro es hora de salir de aquí aún así hemos perdido un tiempo muy valioso te aconsejo que no seas tamblando la próxima vez o sea que se conoce que ya se han pirado los aldeanos va que mala si al final hagas lo que te dé la gana normal lo ves que bien me conoces las we conectando será de las pantallas que más veas cuando juegues a este juego otra misión superada otros 100 lápiz otro ticket de invocación creo que ya nos han sumado bueno suben a nivel 13 4% de maestro ya tenemos 50 lápiz más y así poco a poco pues vamos pasando la historia pues no decían que ya se habían ido los aldeanos gracias muchas gracias yo algún diálogo nos hemos perdido algo no hay de que estamos contentos de poder ayudar supongo que podéis volver a la aldea solos debemos ir rápido al castillo oh oh sí pero soy solo una última cosa justo antes de que volvierais ha habido una erupción de luz desde la torre de sirena no sé que era pero tengo un mal presentimiento no creeréis que el sello de sirena se ha roto verdad no me digas que no podemos permitirnos los damas rodeos pero y si es otro de los cristales que se ha roto y lo que es más importante no se supone que sirena es una belleza tener ocasión de conocerla es lo que yo llamo ser afortunado en fin el jordista de siempre supongo que tenemos que confirmar que el sello sigue intacto dice el aswell independientemente de sus encantos o de su falta de ellos se refiere a sirena sí, sí claro o sea claro ya sabes el aswell tú también quieres echar un vistazo ¿no? no yo no he dicho eso pero si hay que echarle un vistazo pues se le echa ¿no? bueno pues a partir de aquí llegamos a sirena y este sí que es el primer expert que nos vamos a encontrar en todo el juego hay varios experts y son los que necesitábamos antes para las misiones esas que no teníamos bueno pues aquí hemos llegado ya a la torre de sirena que es un expert que todo el mundo conoce aunque suelen estar ocultos los expert y tal y no todo el mundo ha oído hablar de ellos ni siquiera pues se conoce que aquí en Grand Cell de donde son estos dos pues resulta que sí todo el mundo sabe donde está donde está la torre donde está el expert y demás laswell ¿lo notas? esto no me gusta siento un poder extraño en la cima de la torre bueno pues habrá que ir ahí y presentarnos dice rey ¿lo dices en serio? sería la traducción no quisiera ofenderla de grandes bellezas pueden ser muy temperamentales creo que esto no va a acabar bien bueno empezamos la torre de sirena y cuando acabemos el primer expert yo creo que lo vamos a dejar porque llevamos ya hora y media bueno completa la misión usa tranquilidad tranquilidad uy tranquilidad no tenemos tranquilidad ¿no? usa un estallido límite y no se descontinuar no tenemos tranquilidad todavía a ver si encontramos un laswell por aquí de puta casualidad que pueda tenerla pero nosotros no tenemos tranquilidad tenemos solo hielo es la única y además no los tengo puestos claro que es verdad que no tengo puesto al aswell voy a coger al aswell pero a tranquilidad cuando la coge la tranquilidad me parece que es mucho más adelante cuando la aprende de hecho no sé cuándo igual ni en la primera temporada no sé esto no tiene mucho sentido a no ser que ahora lo hayan cambiado y la tenga ya prácticamente de serie porque es que hay pocos personajes que usen tranquilidad pero bueno eso ya lo veremos más adelante bueno esto es prácticamente imposible que a uno se le haya ocurrido el tema de dejar aquí un aswell con tranquilidad para que justo cuando pases por aquí lo puedas recoger bueno este puede que tenga tranquilidad ¿la tienes? ¿la tienes? a ver especial especialmente letal filo del dragón espada mortal trubino glacial tranquilidad tranquilidad guía pero esta que es una pasiva no tranquilidad tiene tranquilidad guía no sabemos si valdrá con esto vamos a intentarlo o vamos a sacar al aswell además quitamos a este que solo va con katanas vamos a eliminar el filtro y vamos a coger al aswell vamos a ver si lo podemos mejorar pero creo que no tenemos no tenemos ni un castilio no no tenemos ni un ni un castilio que nivel podía ser a estas alturas este bueno vamos a utilizar la tranquilidad guía y ya está si vale vale si no nunca antes había habido monstruos en esta torre y pensar que el efecto de la destrucción del cristal ha llegado tan lejos pero mira del lado bueno una belleza legendaria acaba de volver a nuestro mundo o sea que no estaba en este mundo vale vamos a ver firo de dragón torbellino glacial paciencia tranquilidad guía un uso cada dos turnos daña a todos los enemigos dos veces o sea que no no la tienes de arranque vale pues no nos ha gastado muchos pm que el que menos vale es paciencia altruista ni menos reducción del ataque de los serios de la mente de su espíritu ya todos los enemigos señalan el evento de hielo vale por ejemplo pues creo que no no le va a valer con la tranquilidad guía este por supuesto no tiene ni tranquilidad vamos ni remotamente y no sé estaría casi seguro de que no tiene tranquilidad hasta la segunda temporada incluso no sé qué sentido tiene tiene esto si no puedes hacerlo destello de hoja es su estallido límite porque estaba pensando que igual se le habían le habían pasado la tranquilidad al al estallido límite pero no a ver antes de que se nos olvide tranquilidad guía ya debería de tenerla cargada por qué no la tienes cargada qué pasa que es pasiva qué pasa con esta tranquilidad por qué no está por qué no está activa de esta tranquilidad a ver si alguno lo sabe que me lo diga que me lo cuente porque esto amo no me jodas yo es la primera vez que veo una cosa de estas hombre si no tuviera PMs pues tiene sentido o si se activa cada dos turnos o esta cada cinco pues si ya la has tirado pues no la necesitas o si fuera pasiva pero es que esta no es pasiva y dice que le falta un turno todavía yo no sé no entiendo nada no puede faltarle un turno cuando estamos en la batalla cuatro de cuatro y ha tirado cuatro turnos bueno cosas de estas los que se dedican a mantener esto que lo tienen así de bien montado lo mismo las traducciones si es que las hacen para varios idiomas que como están los servidores que como está todo hombre no me jodas eso es una cagada una cagada molesta pero no es de las que más molestan tampoco pero bueno dejemos las cosas claras Reign sirena es un esper no es una belleza en la flor de la vida es más bestia que humana me decepcionas Laswell sea bestia humana será una belleza y eso es lo que importa estupidez bueno pues nada evidentemente no nos va a dar lugar a tranquilidad para que vuelvas aquí a por ti el lápiz que me voy a volver a por ti el lápiz bueno vamos a dejarlo aquí mañana o pasado o para otro o cuando sea más de este apasionante juego de Final Fantasy Brave Esbius aquí lo dejamos hasta la siguiente ¡Gracias!